Puede ser que nunca te enamores como yo lo hice de ti Puede que me culpes por errores que yo nunca cometí Puede que ya lo sientas con otro Mariposas por toda la piel Puede que nunca borres mis fotos aunque estés con él O puede que sí Y solo soy yo creyéndome el cuento De que me extrañas aunque no sea cierto Sé que te fuiste pero yo me miento Pero yo me miento Sé que es así Pero me niego no voy a aceptarlo Que reconozco que esto me hace daño Quiero pensar que solo me mentiste Que nunca te fuiste Y que no te extraño Oh, 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 oh Ya sé, ya sé que mi actitud no es la correcta Pero tengo mil preguntas sin una respuesta Que hice mal Dame una señal Déjame saber Si existe un plan después de ti Porque te juro que yo no lo entiendo No me enteré que te estaba perdiendo Yo te miraba y no te estaba viendo Oh, 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 oh O puede que sí Y solo soy yo creyéndome el cuento De que me extrañas aunque no sea cierto Sé que te fuiste pero yo me miento Pero yo me miento Sé que es así Pero me niego no voy a aceptarlo Y reconozco que esto me hace daño Quiero pensar que solo me mentiste Que nunca te fuiste Y que no te extraño Oh, 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 oh Y que no te extraño Oh, 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 oh Puede que ya no sientas con otro Mariposas por toda la piel Puede que nunca borres mis fotos Aunque estés con él O puede que sí Y solo soy yo creyéndome el cuento De que me extrañas aunque no sea cierto Sé que te fuiste pero yo me miento Pero yo me miento Sé que es así Pero me niego no voy a aceptarlo Y reconozco que esto me hace daño Quiero pensar que solo me mentiste Que nunca te fuiste Y que no te extraño Oh, 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 oh Y que no te extraño No te extraño Oh, 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 oh Yeah, puede Que no te extraño No te extraño No te extraño Gracias.